Sí, lo he vivido como jugadores, no ha sido nunca fácil, nunca fácil aquí. Es un campo donde la afición está por detrás de su equipo, está muy metido y bueno, es... Pero al mismo tiempo es muy bonito, a mí me gustan los ambientes así, donde la gente aprieta y donde... Porque es muy bonito para su equipo, pero también para el rival, es una motivación suplementaria. Creo que mañana lo que tenemos que pensar es jugar 90 minutos a tope, seguro, y con intensidad 90 minutos o más, porque mañana hay que sufrir, hay que dejar todo en campo y como siempre, pero técnicamente tenemos que estar también muy listos, porque es importante también jugar al fútbol, ¿sabes? No es todo y solo intensidad. No es todo y solo intensidad.